La neta, al chile No hombre, así se pasan de lanza La neta Bueno, no todas Hay unas que son bien lindas, hermosas Pero no pelan Son las que más difíciles Pero lo difícil es lo mejor ¿Me entienden? Lo fácil Cualquiera Lo fácil cualquiera lo puede agarrar, ¿me entiendes? Lo difícil no Y pues yo quiero Algo difícil, bonito Se chingaba, madre La neta, plebes Todas las mujeres son hermosas Todas Pero hay unas fáciles y unas difíciles Y es la diferencia Ya no sé ni qué verga estoy diciendo, plebes Estoy yo diciendo Hijo Yo sigo en la playa perdido ¿Te fuiste a la playa o qué, güey? Hay gente que con él me ha dejado solo aquí en la casa El hijo de la chingada Y que venga a asustarme y le adere A todos los hombres yo nomás le digo algo, la neta Le voy a decir algo machín Se lo digo por experiencia Como le repito de nuevo Se lo digo por experiencia De que todos nos enamoramos No, todos nos enamoramos Fácil Vemos un amor a primera vista Yo sí creo en el amor a primera vista Porque me ha pasado De este Enamórense Pero no lo demuestren mucho Porque de ahí se agarran las mujeres Las mujeres son méndigas Son listas De la chingada Son listas De este Y de ahí se agarran, güey De ahí se agarran Todos los vatos que estén aquí De ahí se agarran las mujeres Dicen Ah, le voy a poner la correa A la verga Como está siendo bien lindo Bien mandilón Está bien culado conmigo Le voy a poner la correa Y le voy a hacer mandilón No, hombre, mujeres No sean así No sean así Se siente bien culero La neta Que uno esté bien culado Y le conteste en seco Aparte de que Quieren poner De mandilón al morro Se ponen mamonas Para que el morro Se ponga malas pilas Hijo, eso Eso es cierto Si es cierto Van a decir que no Si es cierto Si es cierto Y se están riendo Con emojis de que Porque si es cierto Yo nomás le digo eso A los hombres Porque Les comparto algo De mi Les comparto algo de mi Yo, la neta Yo estoy reflexionando La neta Me estoy poniendo a las piras Pinche cerebro Me estoy poniendo a trabajar bien Porque la neta estaba Mi cerebro No estaba girando Estaba pinche así Ya le metí un hámster Y ya estaba dando vueltas Y ahora si me ponen las pilas Yo La gente ya Se le sacaba su pendejito Pero ya No, no es justo Mujer No se pongan mamonas ¿Tomaste verdad Donnie? No, ya no tengo nada de pedo Ya Se fue Ayer si tomé la noche Lo acepto Si tomé Tomamos tequila Y Juan Elías Este Transmitimos en vivo De hecho Se estaban riendo a nosotros Casi pero La cruda me está haciendo reflexionar La neta La cruda nomás Es que me está haciendo reflexionar Es que estoy poquito crudo Pues Aquí ando acostada A gusto Bien cruda la verga Rascándome el ombligo Las viejas son unas perras Pero cuando las domas Se ponen bien golosas ¡Ay! Juan Elías Eres tú Juan Elías Eres tú Que loco estás Mira guacho Le voy a decir algo La neta La gente loca es divertida La gente normal es aburrida La neta Y es cierto Porque la gente loca Es puro Puro positivo Te transmite buena vibra Te transmite buena Te transmite alegría Y tú le sigues el rollo Y vas a estar alegre igual que él Si le sigues el rollo A una persona normal Vas a estar así Aburrido Quieres no ser algo Júndate con gente loca La verga La neta Que te valga verga Júndate con gente loca Porque con esa gente Vas a Sentirte más a gusto Siempre que te despiertas Reflexionas cosas bien mensas La neta No No son mensas Ni madres Dulces Ni madres Son cosas que están al chile La neta Son cosas que están al chile Y la gente sabe que rollo Y yo nomás Te estoy dando consejo a los hombres Que se pongan las pilas Porque la mujer es un mendiga Ya dije yo Y se están riendo las mujeres Porque saben que es verdad Las personas que dicen groserías Son más felices Y es cierto Pero tampoco Digan muchas groserías Muchos no Yo digo groserías Lo acepto Como todo un culiche ¿No? Todo lo de culiches Hicimos groserías Pero de que Ay Yo no digo groserías Yo soy niño bien Ay Dicen groserías Cuando se enojan Por su mente Dicen una grosería De acuerdo Si te dicen una grosería A ti tú vas Tú vas a quedarte pensando Y vas a pensar Un vergal de groserías Pero no lo vas a decir Pero si eres grosero A la verga Sáquelo La neta Y dicen que si Que me pongo a reflexionar Cosas bien tontas Y la verga No Estoy diciendo las cosas Al chile Y como son La realidad La neta ¿Dónde dejaste a Juanito? Miguel Hernández El Juan está Está en la playa Con un vagabundo Algo así Dijo Aquí está comentando Se fue para la playa Juanelías Está en la playa Yo aquí me quedé Porque estoy bien Pinche crudo A la verga Como todo un culiche Si es cierto Iraguache Dice la yanitzia La dulce Según ella No es grosera Y se enoja Y saca el barrio Ahí está Según no es grosera Y eh Saca el barrio Las mujeres No se miran bien Diciendo Ah no Las mujeres Bueno Para mí sí Bueno Alguien que A ver ¿Cómo le puedo decir? La neta A mí las mujeres Que dicen groserías A mí me vale madre Si dicen groserías o no Pero la realidad Es que están siendo Están siendo directas Y están sacando Su enojo ¿Cómo le diré? Ah pinches Pestaña que tengo En el ojo La tengo todavía A la verga Este Si a mí A mí me vale Si dicen groserías o no Pero tampoco Que se pase de lanza Porque saben También las mujeres Cuando dicen muchas groserías La neta De mi punto de vista Cuando dicen muchas groserías Se miran bien No sé Bien machorras ¿Me entienden? Bien Bien del Volteado Con todo respeto No pero Si la neta Si se miran bien Si se mira Feito Pero si dicen groserías Así normal No A mí me da igual Tengo una ceja En el ojo Yo siempre Tengo una ceja Una pestaña No sé qué grosería Porque siempre Las cejas Se me caen un chingo Las cejas Se me caen un vergal A mí te ocupo Una buena sacada De cejas Machín ¿Qué opinan Si me saco las cejas? ¿Qué opinan ustedes? Es que yo En la secundaria Me acuerdo Cuando Salí de rey Salí de rey Yo la neta Me la rifé Y fui rey En la secundaria Porque yo antes Estaba bien carita La neta Era una envidia Por todo el mundo A la verga Fui rey En la secundaria Y todo esto Todo esto Toda esta ceja Me sacaba Machín Todo aquí Me la sacaban Todo esto Bien pinche verga Acá también Parecía El El Novia La pinche Barbie A la verga La neta La neta La neta Si El rey Si Fui rey Con mi hermana En la secundaria Se tuvo la oportunidad De que haya ganado Oye Irá una morra Al depa Ahorita Les abres Quiero ir al baño Le abres Irá una morra Ahorita al depa Wey Que morra Wey Como voy a pasar A una persona Pero Irá Bache Le voy a picar Ese teléfono Wey Para que se abra La puerta A ti Y me mete Para el cuarto En chinga Wey No la conozco La verga Por una morra Al depa Wey No 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 Wey Estas loco Wey Te va a decir tu mamá Wey No wey No no Estas loco Wey La perla La perla Ya sabía Esa es la intención Va Juan Elías Hijo de la chinga Pinche Hueva que cargo Cargo la hueva 100% así Machina En todo mi cuerpo Pasan así Neuronas de hueva 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 Portame sangre Hueva 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 La neta La perla Ya vi Pero no comenta nada No comenta nada El romano Cayó La ley Daniel Todo te crees Ya sé La seguí el rollo Es que yo soy una verga Para seguir el rollo Ustedes dijeron Está pendejo Este güey Le creyó Le creyó Yo también sé Seguir la cura Yo soy una verga Para actuar Yo me acuerdo De morrido Ustedes no sé si Vieron el episodio Que yo salí Yo salí en Arrasabalupe Yo cuando está chiquita Salí en Arrasabalupe Los envíos Dirán que no Haré que le cuelguen Otra vez ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Toda la gente poniendo ¿Quién es perla? Y todas las perlas Reportándose ¿No? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? Aclaro Si saliste Guache Le voy a enseñar Este video De lo que sucedió Ayer en la transmisión De anoche Guache Le voy a enseñar Le voy a enseñar El video Guache Ayer se mueve Es este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Aaand Go! ¡Go! ¡Go! Hijo de su chingada madre ¿Qué les sirve a decir? ¿Qué les sirve a decir? ¿De verdad se la rifaron Haciendo memes Con la transmisión de ayer? ¿Qué güey? ¿Quieres un pingüino? Es que Herpes Aquellos pingüinos Que están en el conge Le ofreció Un ojo en el día Bien pedo Yo le dije Así bien Pinche Miraba Ya saben La gente que Ha estado peda Sabe que rollo Cuando tú estás pedo Miras así como Puta madre Y yo Me acuerdo Le ofreció un pingüino No me acuerdo bien Es como sentía Que todo era un sueño Yo no sé Este ¿Quieres un pingüino? Le dije Y un pinche pedo Con los lentes Y mamalones A la verga Y así está el show Mira si un perro Se mira doble Ah Sí 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 Eran galletas Les Eran galletas Y yo estaba ofreciendo Un pingüino Yo creo No me acuerdo Es que yo me Yo me comí unas galletas Y estaba Quieres un pingüino Y con las galletas En la mano Creo Pues bueno Me despido porque Pues Me pago en un shower Con agua helada A la verga Para ponerme pila Este pues Un besote a todas Y a todos En el nudo En tira oscura Y pues Adiosito Adios